La verdad que estamos muy contentos trabajando en equipo, tanto con Vialidad Nacional, con el municipio, con Vialidad Provincial. Sobre la Ruta Nacional 146, en el acceso a los barrios APTS y Pinar del Norte, haciendo toda una dársena para el ingreso tanto de Trampuntano como de obviamente todos los habitantes de los distintos barrios. Una serie de trabajos en conjunto que la verdad que gracias a Dios son para el bienestar de toda la gente que vive en toda esta zona. Esta ruta hoy por hoy tiene muchísima transitabilidad y bueno, nosotros desde Vialidad Provincial aportando todo lo que es el material y el traslado con nuestros camiones y por supuesto la maquinaria que haga falta para hacer esta obra. Dos o tres días en los que los camiones van a estar trasladando material y ya va a haber máquinas que van a estar trabajando en lo que es la parte de compactación. Así que les pedimos que transiten con muchísima responsabilidad porque hay camiones y gente trabajando. Gracias. Gracias. Gracias.